Estos son los peores bancos en México según los datos más recientes de la Conducef. Entre los bancos con más quejas por cada 10.000 usuarios podemos encontrar a Banregio con su banco y Banbajío. Luego le siguen con un poco menos de quejas Inbursa, HSBC, Banco Azteca y Scotiabank. Con menos quejas tenemos a Citibank Amex, Bancopel, Banorte, Afirme, Santander y Compartamos Banco. Y de los bancos populares el que menos queja tiene por cada 10.000 contratos es BBVA, conocido como Bancomer. Déjame abajo en los comentarios si estabas en uno de los peores bancos, sé muy honesto y si quieres aprender más sobre estos bancos te voy a dejar este video para que veas y lo veas en mi canal de YouTube.